Jesucristo 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 no es que no es que no te lo has visto. Jesús dijo que eso se ha visto en el mundo y que no hay ningún sitio para estar en el mundo y que no hay ningún sitio en la ciudad. Pero ya no lo haces, para que no se despegue a un pueblo para que no hay nada. Jesús dijo que eso es lo que dice. No lo he hecho. No lo han hecho. Pero no lo han hecho. Pero no lo han hecho. que iban de montar la cola de campanero en el mejor mesueles niñas que quemas un hebreo so que estos que manilla no me quita esa no lleva casquema de maya huaica que esto a suelos días que es campaña joyas jesús o que me y el mejor men en que esa única y pantalte parte pero mejor igual león el wikar de mejor men en gris hay pañita el típico pero no es ni gris hay pañita el típico o no me chile jika ni gris que iban de monta la cola tlachnenech nel toga jika nejo necristo y evan dios o nec tlali para ni la mandaros ni gris que iban de monta la cola que más o que tras tolte que tenga quien te juan ni manjesus o que me ili neva desde el cuacor ni peor ni tema tia yo no me chilejka aki neva ni pia miak tlachlamat le ne moca ni kistos ni mantlen ne mech tlachlachultis pero no tazin jeho on echa titlan jeho aki tlachle me lauak ni mantlen ni kistoa ipa indlaltipakli oi jeho on ikak hitich pero jeho me shuka sika matke ika kite newaya on i tazin jeho ika uki mihli ikuak nene mewamene nechak kipiloske i panzinkos nepanohli nejo jihua on enochi xtlachalti ikuako ningge matiske haki nejo lima ningge matiske jikashitlach nikchihua jihuan zanejua nikneki ii eza nikisto wa ondlen otak sin onetx matchtih onyihua onetxatitlan no wane meh notaxin shno seldi nechkawa pan paneswa nochipa nikchihua tlen yehoa kuelita ikuak jesuz iskin ukihisto miyeke ukinel tokake